a nuestra compañera de Telemundo, Mariana Retén. Buenos días, Mariana. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. La situación aquí... Me alegro. La situación aquí en la ciudad de Florida parece que empieza a mejorar. Atrás mío, como pueden ver, está el río Santa Lucía, que está completamente salido de cauce, completamente crecido. Ha superado lo que eran los récords desde los que se tiene registro en 1953. Es el punto más alto que ha tenido. Estamos hablando de arriba de los 10 metros. Y bueno, hasta el día de ayer, aquí donde yo estoy parada, donde está la cámara ubicada, hasta allí había agua. Hoy esa agua empezó a retroceder, lo que da esperanza a toda la zona esta, que estamos en el Parque Robaina, cerquita de lo que es la Piedra Alta y la cancha de Nacional, que hasta ayer estaba prácticamente todo bajo agua. Sin embargo, a pocos kilómetros de aquí, lo que es la zona de 25 de agosto, que ayer estuvimos recorriendo durante todo el día con Telemundo, esa zona es la más afectada del departamento. Allí, en el correr de la noche, luego de que cayera el sol, se registraron más evacuados y autoevacuados. Estamos hablando de una zona que está rodeada por lo que es el Arroyo de la Virgen, que toda la crecida, tanto de Santa Lucía como del Chi, deriva allí, y ha hecho que casas que normalmente no terminan bajo agua, hoy por hoy tengan el agua por encima del metro, metro y medio. Eso en el correr de la noche, mucha gente terminó abandonando cuando no lo quería hacer y ha llevado a que no haya prácticamente lugares bajo techo. Se implementaron unas nueve carpas en la zona y estaban prácticamente todas tomadas y además con cierto malestar de la gente que ya estaba allí hospedada en la noche de ayer porque entendían que estaban mojados, que no era un lugar lo sanitariamente recomendable para los niños, decían ellos, pero bueno, se estaban tratando de buscar algunas alternativas, como eran vagones de AFE que hasta el momento no habían podido llegar para darles un mejor confort para una situación que lógicamente es compleja y que además por lo que nos hablaban, para esta gente que está fuera de sus hogares en esa zona, puede llevar por lo menos siete días en esas condiciones. Por eso están tratando de encontrar soluciones para que esa semana que tienen por delante tengan el mínimo confort y dignidad que puedan alcanzar en esas zonas que como repito, no tenían hasta el momento lugares bajo techo para brindarles. Bien, Mariana, les está llegando, se había solicitado ropa de abrigo, colchones, ¿cómo es la situación? Lo que más solicitaban en el día de ayer las personas que estaban evacuadas era ropa para niños, decían nosotros ropa para adultos encontramos, colchones han llegado, incluso frazadas, pero ropa para niños, para bebés, es lo más difícil de encontrar y los niños que son los que terminan mojados y que la ropa no habían podido rescatar nada, que estuviera seco, les preocupaban lógicamente el estado de salud de esos niños. Había varios niños que ya estaban con problemas respiratorios por este nivel de humedad, por esa cantidad de agua que estaba a sus alrededores y lo que más le preocupaba a todas estas familias con las que conversamos era poder conseguir ropa para los niños. Bien, o sea que eso es lo que están necesitando y con los pronósticos, van a seguir las lluvias, eso por lo menos es lo que están diciendo. Bueno, lo que decías, las carpas, las previsiones, ¿qué se están tomando? ¿Qué novedades hay? Sí, bueno, el tema es que las lluvias continúan, el punto álgido se espera que sea para hoy al mediodía, de hecho, en la zona de 25 de agosto. ¿Por qué? Porque el tope de la crecida que se registró en el río llega hasta ese lugar donde están ellos ubicados en el correr del mediodía y ahí se va a registrar lo más alto que va a llegar en esa zona, el agua adentro de las casas. Por eso el continuo pedido a la gente que está en las zonas que se vaya, que abandone, que no se quede en la vuelta esperando a poder volver, porque ayer veíamos gente que estaba acampando en paradas de ómnibus, que estaban un poquito en las cercanías, un poquito más elevadas para tener a la vista sus casas porque no querían abandonarlas del todo. La reiteración es que no se queden allí porque todavía el clima está complicado y encima queda esa crecida por venir. Entonces, tener precaución y pensar que todavía quedan unos cuantos días por delante antes de poder volver a los hogares porque el clima no está favoreciendo. Claro, sí, después está todo el tema sanitario también, antes de volver a los hogares. Por supuesto. Estamos viendo acá las imágenes, Mariana, que realizaron con el equipo de Telemundo y la verdad que es difícil ellos mismos, las autoridades, hablan de cifras históricas. Pero además lo que decías, por más que uno quiera cuidar la casa, el riesgo que se corre y también estas intervenciones que han hecho los bomberos y los rescates de personas que han quedado en árboles tratando de cuidar sus pertenencias o de correr el ganado. Estar siempre, ¿no?, atentos a todo lo que dicen las autoridades. Lógicamente. Además, ayer, durante la transmisión que hicimos en Telemundo, contábamos que en esos momentos, en el entorno de las 6 de la tarde, empezó un apagón generalizado en la zona de 25 de agosto y eso fue para tomar precaución porque era tanta la cantidad de gente que todavía permanecía en zonas inundadas que lo que resolvieron fue cortar la luz en todo el pueblo y luego rehabilitarla en las zonas que no estaban en riesgo para evitar que se pudiera dar algún accidente fatal en esas zonas. Sí, claro. Mariana, muchísimas gracias por toda la información y bueno, seguiremos atentos en las ediciones de Telemundo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Bien, bueno, y difícil.